Veo que tú estás detenido. ¿Por qué tú estás detenido? Dime. ¿Qué fue lo que pasó contigo? Me dicen que a ti te atracaron. Me atracaron. Hace como un año. Hay dos atracadores presos. Y hay dos sueltos. ¿Y por qué estás detenido a ti? ¿De qué te acusan? ¿Qué llamado tú le haces a la autoridad de Junior sobre esto? Dime. No me encajen en el asunto. ¿Tú crees que te quieren hacer un daño a ti o algo? Claro, maldito. ¿Dónde? ¿Por qué te apresaron? ¿Por qué te dicen a ti? ¿Por qué te están deteniendo? ¿No te han dicho nada? ¿Por una pitora? ¿Tú cortabas algún tipo de daño? La magistrada prometió el tipo por el caso de escusa. Junior, ¿tú no tienes ningún conflicto con la policía? ¿Ni nada? ¿Tú no tienes ficha? Yo tengo denuncia contra ellos. Yo les dije a la picaña que yo no me iba a dejar matar. Ellos son una banda de atracadores. Y intermira a la víctima. A los familiares de la víctima. ¿Ellos llamaban a tus familiares y los amenazaban? Claro, manito. Yo me tuve que atrapar la capital por tres meses. Pero cuando dice ellos que ellos son una banda, ¿a qué te refieres? A Dios, manito. Un grupo de delincuentes, manito. ¿Entonces tú te... Hay dinero de todos cuando me atracaron de todo? ¿Tú te amas por tu vida, entonces? A Dios, pero claro, manito. ¿El nombre es tuyo como hermano? Junito, manito. Ok, manito. No, manito. Tengo un carrito de espanadas. Y hago un negocio... ¿A esto que tú te dedicas? Sí. Ok. Ok, por favor. No, 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 no. Claro, cállate, dame, ese es mi trabajo.